¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como todos los días, trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas, y sobre todo las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy en entrevista está conmigo David Eskenazi, él es fundador y director general de Penn Brands. También estará conmigo Roberto Vila, él es manager senior de comunicación para Mastercard México y Centroamérica, y también, bueno, martes 28 de junio del 2016, martes de tecnología, y estará conmigo Raúl Esquivel, él es country manager de D-Link México. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Y damos inicio con nuestro recorrido por lo más importante de la actividad de los mercados nacionales e internacionales. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este lunes con números negativos al caer 1.35%. La caída más importante fue para la empresa de materiales de construcción CEMEX con 5.60%, mientras que las ganancias más relevantes fueron para la aerolínea Volaris, controlador a vuela, compañía de aviación, con 4.56%. En los mercados estadounidenses, Wall Street cerró ayer con números negativos, por la continua incertidumbre creada por el Brexit. Por su parte, la mayoría de los mercados europeos también cerraron el día de ayer con números negativos, aunque en menor medida que los registrados el viernes anterior. Analistas advierten que la volatilidad en los mercados será fuerte durante los próximos días, por lo que recomiendan mantener cautela. Mientras tanto, en Asia, las bolsas cerraron la jornada del día de hoy con resultados positivos, encabezados por el mercado de Singapur con el sur 0.98%. En lo referente al petróleo, la mezcla mexicana de exportación retrocedió este lunes 86 centavos en comparación con la jornada previa, para ofertarse en 38.62 dólares el barril. Pasando a nuestro resumen empresarial, Volkswagen pagará 15 mil millones de dólares por demandas a autoridades y a casi medio millón de propietarios de sus vehículos diésel en Estados Unidos, por haber cometido engaños en las pruebas de emisiones. Según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses, los propietarios afectados recibirán una compensación de hasta 10 mil dólares cada uno. El comisionado nacional de acuacultura y pesca, Mario Aguilar Sánchez, destacó que el sector pesquero y acuícola de México registra dinamismo en productividad, al obtener 1 millón 700 mil toneladas anuales. Eso permitió que en solo tres años se alcanzara la meta sexenal de tener un incremento en el consumo anual per cápita de pescados y mariscos a 3.1 kilogramos. En los primeros cuatro meses del año se han recaudado 7 mil 502.6 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o IEPS a bebidas saborizadas. Este monto representa un incremento de 18.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bancomext, el Banco Nacional de Comercio Exterior, dirigido por Alejandro Díaz de León y el Instituto de Crédito Oficial de España firmaron un memorándum de entendimiento para la promoción de programas y proyectos que impulsen la cooperación entre las partes. El proyecto estará enfocado a pequeñas y medianas empresas, así como a grandes proyectos de acuerdo con la legislación nacional y la operatividad de cada una de las partes. Los fabricantes de componentes automotrices encabezados por la Industria Nacional de Autopartes, que preside Oscar Albín Santos, advierten nuevos retos para adecuarse a la cadena de producción con el valor y calidad requeridos. El sector automotriz estima fabricar 5.1 millones de vehículos en 2020, por lo que advierte la urgencia de adoptar nuevas tecnologías y capacitación para estar a la vanguardia de la proveeduría, que alcanzará 96 mil millones de dólares en exportaciones. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar recuerden que estará conmigo David Eskenazi, él es fundador y director general de Pentabs. Regresamos en dos minutos. La entrevista ¿Qué tal amigos? Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo David Eskenazi, él es fundador y director de Pentabs. David, bienvenido. Gracias, gracias Luis Miguel. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, te agradezco la oportunidad. Y este, Penn Brands nació ya hace 20 años, estamos cumpliendo 20 años este año. Felicidades. Gracias. Y este, bueno, lo que nos dedicamos nosotros básicamente es a promover todo lo que tenga que ver con la escritura. Somos distribuidores de prestigiadas marcas internacionales, básicamente italianas, instrumentos de escritura. Manejamos la marca Ponte Grappa, la marca Visconti, la marca OMAX, en cuanto a instrumentos de escritura. Tenemos también otros productos que importamos de España y de Escocia, unos que son artículos también para escritorio y otros que son este artículos para caballero, regalos y todo eso, tipo vintage, tipo, tipo retro, muy bonitos, ¿no? Claro. Este, básicamente lo que hemos hecho en los últimos años es distribuir este tipo de productos, este, y en el año 2000 sacamos nosotros una colección de plumas, este, dedicadas básicamente a México. Ok. Es nuestra colección México, empezamos con esta pluma, que es la pluma del Bicentenario. Ajá. Que es totalmente pintada a mano. Ajá. Sí, y luego sacamos otra colección que es la pluma de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Dentro de la colección México, otra de la, el Palacio de Bellas Artes. Ajá. Esas fueron con Montegrapa. Ajá. Luego con este, con Visconti, hemos sacado también una serie de colecciones, que es la Casa de los Azulejos, que es una pluma muy bonita, no la puede traer ahorita. Ajá. Y ahorita el lanzamiento más importante que tenemos para este año. Es para que la trabajaste ahora, ¿verdad? Es la pluma de la charrería. Ajá. Es una pluma hecha por Visconti. Gracias. Y está totalmente pintada a mano. Ajá. En base a un cuadro de uno de los, este, pintores más importantes de la charrería en México. De, de temas de charrería que se llama Emilio García. Exactamente. Él nos prestó la imagen, la mandamos a Italia y en Italia se hizo, se hizo en base a aerógrafo. Está pintada con aerógrafo y al óleo. Ok. Es una pluma hermosísima, toda con piel grabada y todos los elementos que tienen, todas las partes metálicas que son plata, 100% plata. Ok. Este, están, están grabadas en base a los símbolos que se utilizan en la charrería en México. Por supuesto. O sea, estamos totalmente asesorados por la Asociación de Charros de México. Ok. Y este, y la verdad ha sido un proyecto muy, muy bonito. Lo estamos lanzando junto con la, junto con la pluma. Se está también obsequiando un libro, que es un libro precisamente editado por Emilio García. Ajá. Y es, se llama de, de abanicos y crinolinas y habla sobre las escaramuzas charras. Ok. Sí. Y dentro del libro aparece también la imagen que está pintada en la, en la pluma, que es esta hermosísima imagen de. Claro. De charrería. Ahí la tienes, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente esto es lo que estamos haciendo. Cuando nuestras firmas, este, se dedican a sacar colecciones de todo tipo. Por ejemplo, ahorita acabamos, se acaba, prácticamente la estamos terminando de vender. Ajá. Que es la pluma de la Champions League. Ah, claro. Que es, es una pluma hermosísima donde están grabados todos los años. Los campeones. Los campeonatos que ha tenido la Champions League, ¿no? Y así hay cientos y cientos de ediciones limitadas entre todas las marcas. Tenemos plumas de Salvador Dalí, de Pablo Coello. Yo, ahorita, recientemente hicimos el lanzamiento en un salón que tenemos, no sé si yo puedo mencionar el lugar. Por supuesto, claro que sí. Y tenemos en el, en el Palacio de Hierro de aquí de Polanco, hay un salón que se hizo específicamente, se llama el Salón de la Escritura. Ok. Y es un salón donde participamos varias marcas, las mías y otras marcas diferentes que están en el mercado mexicano. Y ahí lo que estamos haciendo es promoviendo, básicamente, la escritura. La escritura, mucha gente piensa que se está perdiendo y es todo lo contrario. Mucha gente está volviendo a escribir y sobre todo está escribiendo con pluma fuente, que es lo más importante, ¿no? Y lo más interesante, hay niños que están viniendo ahí al salón a comprar sus plumas fuentes, estamos dando cursos de caligrafía, constantemente, acabamos de terminar un curso de cuatro semanas, cuatro sábados, que fue un verdadero éxito, la gente estaba encantada y lo vamos a seguir dando, vamos a dar cursos de grafología, todo lo que tenga que ver con temas de la escritura lo vamos a estar impartiendo ahí. Extra binario. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos intentando, ¿no? No, pues, extra binario. Retos importantes los que tienes en la promoción de todo esto, pero a mí lo que me da mucho gusto, David, es justamente que, digo, ya que trajiste estas marcas de ultralujo a México, no te quedaste simplemente con distribuirlas, sino convencerlas a tomar parte de nuestra cultura y sacar estas ediciones limitadas, ¿no? Así es, sí, las ediciones de la colección México han tenido una respuesta muy interesante, hay muchos coleccionistas y hay muchos que no son coleccionistas y están comprando plumas básicamente por los temas, ¿no? Extra binario. Que están desarrollando y, bueno, pues, ya están entrando al mundo de la escritura. A todo dar, ¿dónde los pueden localizar? Estamos, bueno, estamos básicamente en el Palacio de Hierro, estamos en Plumas Miguel Ángel, que es el distribuidor de plumas más grande, el retailer de plumas más grande que hay aquí en México. Y, bueno, personalmente, si alguien está interesado en platicar con nosotros, porque tenemos un showroom aquí en Tecamachalco, ¿puedo darle un teléfono? Sí, claro que sí. Bueno, o mi correo es dem, arroba, penbrands, como pen y brands de marcas, punto MX. Extra binario. Mi teléfono es 5580-4706. Extra binario, David, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Amigos, fue David Eskenazi, director y fundador de Pen Brands México. Vamos a un corte, pero al regresar estará conmigo Roberto Vila, el Senior Manager de Comunicación para Mastercard. Regresamos en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta y está ahora conmigo Roberto Vila. Él es Manager Senior de Comunicación para Mastercard México y Centroamérica. Roberto, bienvenido. Luis Miguel, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, están ustedes participando y celebrando lo que es básicamente el Día Mundial de la Diversidad Sexual, un evento que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el domingo, que ustedes participaron activamente tanto aquí en México como en otras partes del mundo, en Londres, etcétera. Exactamente, Luis Miguel. Pues sí, fue el sábado, fue el sábado 25, el día de la marcha. Ajá. Participamos, Mastercard llevamos un contingente de 45 personas. Ajá. Empleados, friends and family, que se unieron a la causa, digamos, y fuimos parte de un contingente de mil personas de las empresas incluyentes de México. Ok. Que éramos en total mil personas. De Pride Connection es este contingente. Ah, es una asociación de diferentes compañías, somos 24 y entre todos sumamos mil personas. Entonces, pero bueno, regresando a Mastercard, efectivamente celebramos el Día Mundial de la Diversidad Sexual también en Londres, en Dublín, en Nueva York, en San Luis y bueno, esta vez por primera vez en México que nosotros nos estamos uniendo al network de empleados LGBT en Mastercard, ahora en México también. Ok, y es importante que una compañía de la talla de Mastercard, líder mundial en lo que son medios de pago, está promoviendo la diversidad, está participando activamente en este tipo de actividades y también internamente lanzaron la iniciativa Pride. Exactamente. La iniciativa Pride a nivel global existe hace un poquito más de 10 años y nosotros lo adoptamos hace unos meses, en enero de este año lanzamos Pride en México y bueno, la verdad es que ha sido todo un éxito. es increíble ver cómo la gente en la oficina ha recibido el grupo de Pride con mucho gusto, con mucha apertura. La verdad es que ha sido una experiencia desde que empezamos hasta ahora muy, muy gratificante y muy padre ver a la gente cómo ha reaccionado muy positivamente, ¿no? Porque siempre está como esta parte de, híjole, nuestros jefes cómo van a reaccionar, igual se les van a, se van a espantar un poquito, etcétera, pero la verdad es que no, fue todo lo contrario y ha sido una experiencia muy positiva. Ok, y que esto básicamente ustedes lo que proveen es igualdad de género, igualdad en términos de que ustedes son, aceptan a cualquiera, sea su orientación sexual, su preferencia, etcétera. Y a final de cuentas, oye, es un tema personal que no debe de ser un impacto en el tema laboral, al contrario, hay que celebrarlo, hay que aceptarlo y eso le da a la persona la mayor flexibilidad para sentirse a gusto, motivado de participar en la fuerza de trabajo. Exactamente, Luis Miguel. También es crear espacios muy favorables para estas personas, ¿no? En donde se sientan seguros, nos sintamos seguros, este, nos sintamos con la libertad de expresión que finalmente impacta en nuestro desarrollo o en nuestro desempeño, ¿no? Porque estamos siendo nosotros mismos y la verdad es que es muy, muy gratificante también ver cómo hay personas que van mejorando, que van evolucionando en su desempeño a nivel todo, a nivel persona, a nivel laboral, este, a nivel relacionarse con las demás personas, con los compañeros, a partir de esta iniciativa, ¿no? La verdad es que sí se ven los cambios, lo hemos visto en varios de nuestros compañeros y es un cambio increíble y es algo, como nosotros decimos es priceless, ¿no? Completamente. Muy buena, muy buen tagline. Oye, y además ustedes estas mejores prácticas las están compartiendo en lo que ya mencionabas hace un ratito, Pride Connection, ¿no? Este grupo de empresas que se juntan y comparten mejores prácticas y promueven justamente la diversidad. Exactamente. Nos reunimos una vez al mes, más o menos. Tenemos esta, compartimos mejores prácticas, como tú dices. Hay empresas que ya llevan con esto muchos años más. Entonces, la verdad es que nosotros vamos viendo y nos sirve muchísimo, ¿no? También, obviamente, nos apoyamos mucho de nuestros networks globales dentro de Mastercard que tienen mucha más experiencia que nosotros. Entonces, la verdad es que nos ha servido muchísimo. Y justamente eso, ¿no? En Mastercard la diversidad está desde el tejido de la compañía y por eso apoyamos tanto la diversidad porque hacemos productos para tantos países en el mundo que son diversos también entre ellos. Hacemos productos para todas las razas, para todos los países, culturas, religiones, etcétera. Entonces, justamente por eso nosotros tenemos la diversidad desde el tejido de la compañía. Extraordinario. Pues, extrañario ver que así como tienen el liderazgo en lo que son medios de pago, también tomen el liderazgo en promover estas prácticas, Roberto. Exactamente, Luis Miguel. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Muchas gracias a ti por tu espacio y a tu público también. Al contrario. Amigos, fue Roberto Vila, Manager Senior de Comunicación para Mastercard México y Centroamérica. Vamos a un corte, pero hoy es Martes de Tecnología y al regresar estará conmigo Raúl Esquivel, el X-Country Manager de D-Link México. Regresamos en dos minutos. Tecnología. Tecnología. Estamos sentados de tenerte. Oye, empezando por el nombre D-Link, como que todo el mundo lo vemos así como un número, un nombre tecnológico, algo así. Y no, en mandarín quiere decir amigos del networking, ¿no? Exactamente. Más que nada es una empresa que se ha dedicado a lo largo de 30 años, que en este año cumplimos precisamente nuestro 30 aniversario, a desarrollar tecnología y hacer la vida digital más fácil de las personas y de las empresas. Completamente. Y que hoy están ustedes conectando desde hospitales, que facilitan la conexión en los hospitales, centros de investigación alrededor del mundo, etc. Entonces, desde grandes empresas hasta pequeñas empresas y, como tú decías, pues también hogares, ¿no? Que es la parte más importante que tienen aquí en México, ¿no? Así es. El tema de simplemente hacer que la experiencia de internet sea cada vez más eficiente, más productiva, es una de las metas más importantes que nos hemos marcado a lo largo de 30 años. Y finalmente, pues hoy día estamos en los hogares. Precisamente en México hemos tenido gran éxito en la parte de cámaras IP, que finalmente ha sido parte importante de todo este desarrollo, así como también la parte de redes para el hogar, automatización y seguridad. Claro. Y que aquí en México, pues productos importantes que tienen desde los routers y las nuevas cámaras 180 grados, ¿no? Exactamente. Eso es un lanzamiento bien interesante que incluso ha sido multipremiado por diferentes tipos de medios y diferentes organizaciones a nivel mundial. Pero más que nada el tema de 180 grados te da la posibilidad de tener una sola cámara para tener prácticamente la visibilidad de una habitación completa. Entonces, aunque estés en un ángulo de un lado, del otro, izquierda, derecha, arriba, abajo, puedes ver gráficamente en un monitor lo que está sucediendo completamente en una habitación. Completamente. Y aparte el tema de los routers que a veces decimos, oye, es que el internet en la casa como que ya no me está alcanzando. Muchas veces lo que pasa es que sí tenemos ancho de banda, pero no tenemos una buena distribución de esa banda, porque ya tenemos 20 dispositivos en la casa que están jalando sobre eso, ¿no? Sí, mira, ha sido bien interesante que en México cada vez la gente tiene más dispositivos y a veces incluso la gente se sorprende, ¿cómo puedo tener tantos dispositivos? A lo mejor tengo unos cuantos, pero cuando haces la cuenta, celulares, tabletas, toda una serie de dispositivos agregados, consolas de juegos, smart TVs, entre reproductores de diferentes contenidos digitales, vas a encontrar que hay casas que ya tienen 30, 40, 50 dispositivos conectados a Wi-Fi. Y precisamente parte de esto es tener un router que te permita tener la capacidad para poder integrar de manera simultánea y en alta velocidad o con alta demanda de datos un dispositivo que pueda precisamente darle, ahora sí que darle la capacidad para que cada persona que esté usando un dispositivo realmente sea productiva y realmente sea satisfactoria su experiencia, ¿no? Claro, ¿su distribución en México es directa o es a través de resellers? Tenemos resellers especializados, tanto para empresas como para diferentes tipos de negocios y también tenemos el mercado minorista, que en realidad todos nuestros productos están a nivel nacional en todas las cadenas de más prestigio, ¿no? Prácticamente las cadenas de oficina, las cadenas de tecnología y cadenas inclusive que no son ni de tecnología ni de oficina, que también supermercados, también vendemos ahí. Ok, y algo interesante es que también en su página web ustedes dan orientación de cómo mejor utilizar la tecnología, ¿no? Sí, definitivamente. Uno de los aspectos más importantes es proveer al usuario de un contenido que sea fácil de usar. Cualquier dispositivo que tú puedes localizar o que tú puedes simplemente instalar en tu casa, hay gente que dice, no, es que las redes es para gurús o para gente muy avanzada. La verdad es que hacemos dispositivos para todas las personas. Para personas que no tienen algún background o alguna referencia tecnológica o también para personas que ya son expertos y que tienen la facilidad de hacerlo. En cinco minutos puedes instalar cualquier dispositivo Wi-Fi y es muy fácil. Usamos muchas aplicaciones móviles como MyTheLink o MyTheLink Home, que son aplicaciones que te permiten rápidamente interactuar con tu casa. ¿Qué es lo que está pasando? Cámaras, dispositivos inteligentes, ¿no? Los pueden encontrar en todos los lugares de tiendas y también en su página web. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Luis Miguel, muchas gracias por la invitación. Amigos, esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero mañana. Que la pasen bien.